...de la pavimentación de las calles Pencaseca y Rayón, de esta su comunidad. Para iniciar nuestro evento, me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan en esta inauguración. Se encuentra con nosotros nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. Agradecemos nos reciban en su comunidad al delegado municipal, Ulises Lemus García. Al padre, Enrique Oros Razo. Nos acompaña también el ingeniero Francisco García Pérez, coordinador de supervisores de la Dirección de Obras Públicas. Y vamos pues a continuar, y le vamos a pedir al ingeniero Francisco García Pérez que nos haga el favor de darnos una explicación técnica de estas obras. Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente en Churipitzeo. En esta ocasión para entregarles una obra más de pavimentación, lo que es el circuito Pencaseca-Rayón. Esta pavimentación tiene una longitud total de 280 metros de largo. Como ustedes lo aprecian, es un sistema de rodamiento a través de huellas de concreto y piedra ahogada de concreto, también de 15 centímetros de espesor. Construimos lo que fue las guarniciones y las banquetas. Y previo a todo esto, rehabilitamos totalmente nuevo el drenaje y el agua potable. Construimos 22 servicios para cada una de las viviendas que se encuentran aquí. El tiempo de ejecución fue alrededor de tres meses, tres meses y medio. Y el monto de inversión, 3 millones 800 mil pesos. Pues por mi parte es todo, felicitamos por esta importante obra. Agradecemos la explicación del ingeniero Francisco García Pérez. A continuación, vamos a pedirle al padre Enrique Oro Razo que también nos regale unas palabras. Buenas tardes a todos los presentes, en especial al señor presidente, doctor Juan José. Hace algunos años, usted aquí mismo hizo una promesa, ¿verdad?, con el seminario, con la comunidad, de mejorar el acceso al seminario y a esta comunidad en algunas calles. Y bueno, pues a casi culminar su servicio como jefe de esta delegación, pues se ve cumplida sus palabras. Al igual que muchas obras, muchos proyectos que usted propuso, pues se están llevando a cabo. Y pues a nombre de toda la comunidad, a nombre también de los beneficiados de esta calle, de este proyecto. A nombre también del padre Miguel, que fue uno de los impulsores también y contacto directo con usted y el señor delegado aquí presente. Pues quiero agradecer y que sobre todo Dios le pague también todo lo bueno que siempre ha hecho en esta comunidad. Agradecemos las palabras del padre Enrique Oro Razo. Enseguida, escucharemos también unas palabras de parte del delegado municipal, Ulises Lemus García. Antes que nada, con su permiso, señor presidente, muchísimas gracias. Bienvenido a este, su rancho. Como siempre lo ha sido, le damos la bienvenida. Más que nada agradeciéndole, agradeciéndole esta pavimentación, ya que los ciudadanos aquí de la comunidad de Chiripiceo se honran hoy. Con esta espera de algún tiempo, a lo mejor algunos no creían, yo siempre tuve la fe, principalmente agradeciéndole a Dios, tuve la fe en Dios y tuve la fe en usted y todo su ayuntamiento. Porque siempre la palabra que me ha dado se ha cumplido y sé que aquí está la muestra, aquí está la muestra. No me queda más de que agradecerle, pedirle a Dios nuestro señor que lo bendiga a usted, a todo su ayuntamiento y que lo siga protegiendo, lo siga llevando por buen camino para que así usted también siga por otro camino y nos siga ayudando, apoyando a todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias señor presidente, casi culminando su etapa de presidente. Yo le agradezco antemano porque no nomás ha sido esta obra, han sido diferentes obras las que nos ha atraído esta comunidad, ¿verdad? Electrificaciones, calles, drenajes, equis. Acabamos de culminar también agradeciéndole el alumbrado público. Exactamente no sé la cantidad de lámparas que se pusieron, pero fueron puras lámparas LED, agradeciéndole los calentadores que se trajeron últimamente también. Muchísimas gracias, sé que quedan algunas cosas pendientes, sé que usted lo puede porque Dios le pondrá el mejor camino para que nos ayude. Muchísimas gracias señor presidente a todo su ayuntamiento, les agradezco de todo corazón, de parte de la comunidad, de parte de Chirificios, de parte de estos beneficiados. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Agradecemos las palabras del delegado municipal. Señoras y señores, fiel a su palabra, fiel a su compromiso, dispongámonos a escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. Buenas tardes a todos, hoy me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente aquí en la comunidad de Churipiceo. Una de las comunidades pues emblemáticas de nuestro municipio y sobre todo pues la cercanía, hoy estamos muy cerca, casi somos ya casi conurbada aquí ya una colonia, estamos demasiado cerca. Churipiceo con la comunidad de Churipiceo con la cabecera municipal y de alguna manera una comunidad pues de las más importantes de todo el municipio de Pénjamo y una comunidad que yo creo que todos desde niños la visitamos, ¿no? Aquí todos desde niños con las familias llegamos a venir aquí a Churipiceo. Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de entregarles esta calle que era un compromiso más que teníamos con todos ustedes y aquí traigo una lista, miren, de algunas. Por ejemplo, aquí hicimos, como ya tengo seis años, la pavimentación de la calle Prolongación Ojo de Agua, la primera etapa, esta que está ahí abajo. La segunda etapa de esa misma calle, se le hizo la segunda etapa a esa calle. La ampliación de red eléctrica en la calle Yaldama, aquí se hizo esa ampliación de red eléctrica. Ampliación de red eléctrica en el callejón Caracol, también se puso esa ampliación. La pavimentación de la calle Mariano Azuela, allá arriba, allá aquella calle, esa pavimentación de esa calle también. Pavimentación de la calle Prolongación Javier Méndez, ahí en aquella. La electrificación en la calle Mariano Azuela, entre Tercera de Ojo de Agua y Camino a Churipiceo. Ahí se hizo esa electrificación y ahorita, pues este circuito venca rayón. Pero aparte de estas obras, bueno, pues tenemos lo que se colocaron termosolares también. Así como se colocaron aquí los termosolares, miren, en el municipio logramos colocar cerca de 10 mil termosolares. Son 10 mil familias que dejaron de gastar gas en calentar el agua para bañarse. Y son 10 mil familias, nomás vamos a imaginarnos, decimos que en el gasto de gas de una casa, 80% es para calentar el agua y solo el 20% para cocinar. ¿Cuántas toneladas de gas dejó de hacer combustión? Bueno, pues vamos a disminuir la contaminación con esas 10 mil calentadores que se pusieron, pero también son 10 mil familias que dejaron de gastar entre 6 mil y 8 mil pesos por año en gas. Ese dinero ya lo pueden destinar pues a alimentación, a medicamentos, a ropa, a otro destino se le puede ir dando. Y aquí se colocaron ciento, ¿qué lámparas? Ciento treinta lámparas. Miren, hace poco, a lo mejor ustedes vieron la noticia, ¿no? Que nos cortaron la luz en presidencia porque íbamos atrasados en el pago del derecho de alumbrado público. Fíjense nada más para que tengan idea. Tener prendidas las casi 15 mil lámparas que tenemos en todo el municipio, así como aquí hay ciento treinta, hay que pensar que tenemos setecientas cuarenta comunidades, más Santana, más la cabecera municipal, bueno, pues tenemos un poquito más de 15 mil lámparas. Eso cuesta tres millones y medio cada mes. La ciudadanía, entre todos, pagamos millón y medio. Ustedes fijan que en su recibo dice DAP, Derecho de alumbrado público, entre todos, se paga millón y medio. Los otros dos millones los tiene que pagar presidencia. Hablamos que el derecho a las lámparas nos cuestan 24 millones al año, cuesta la presidencia. ¿Cuántas calles pavimentaríamos con esos 24 millones de pesos, no? Bueno, pues, precisamente por eso es el cambio de a cambiar a LED. Si cambiáramos las 15 mil a LED, ahorita con estas dos mil que vamos a colocar, así como aquí se pusieron 134, el proyecto trae dos mil entre comunidades rurales y cabecera municipal, vamos a completar como cinco mil, este, luminarias. Bueno, pues yo espero que en lugar de costar tres millones y medio el DAP, ahora ya nos baje a dos millones, dos millones y medio, y el millón y medio que pone la ciudadanía, bueno, pues ya nada más pondría un millón de pesos la presidencia, y por mitad nos costaría pagar el derecho de alumbrado público. Por eso es que iniciamos ese programa. Estamos ya por terminarla, yo creo que hoy deben de llevar, no sé, mil seiscientas, mil setecientas colocadas, ¿no? Ya por ahí vamos casi terminando ese programa de las últimas dos mil lámparas. La idea es mejorar la iluminación y gastar menos en energía eléctrica. Entonces hemos puesto un foco de LED de nuestra casa, ¿no? De ocho, de diez watts, que nos da la luz del de cien. Bueno, pues así también estas lámparas. Estas creo que son de cincuenta y de setenta y cinco watts, ¿verdad? Son de setenta y cinco watts estas. Las que tenían eran como de ciento cincuenta watts. Estas deben de dar mejor luz y gastar menos. Por eso es que llevamos este programa, pues para disminuir ese gasto de, en derecho de alumbrado público, que es lo que empobrece, pues a una presidencia. Y bueno, pues el día de hoy, por eso también les hago mención de que aquí se cambiaron todas las lámparas, porque así se, ya el costo, pues nos cuesta la mitad mantener las calles. Y el día que lográramos poner las quince mil lámparas, ¿no? Pues con lo que paga la ciudadanía, hasta nos sobra para ir y ya quitamos esa carga tan pesada que es el derecho de alumbrado público para todas las presidencias. Y bueno, pues el día de hoy, tengo la oportunidad de entregarles a esta calle un compromiso que yo tenía con el delegado, con el padre, con el seminario. Yo tenía ese compromiso. De alguna manera, miren, sabemos que nos faltan más calles, pues Chuchupecheo es una comunidad muy grande, pero, pues si ustedes se fijan, en seis años hicimos, pavimentamos tres, cuatro calles aquí, la calle completa que está en dos etapas, ¿verdad? Se pavimentaron cuatro calles, hicieron ampliaciones de red eléctrica. Y a lo mejor es poco, porque la comunidad es muy grande, pero yo tengo que atender a 740 comunidades como Chuchupecheo y tengo que tratar, pues de hacer un poquito en cada una para que de alguna manera, pues no se me queden olvidadas todas las comunidades. Pero si eso se le hubiera estado haciendo cada seis años, no, pues la comunidad estaría completamente cambiada. Vamos, con el tiempo que tenemos, ya la comunidad era avanzadísima. Si dijéramos, cada tres años le hacen dos calles, así como ahorita que le hicimos dos calles cada tres años, si así se le hubiera hecho dos calles cada tres años, no, pues esta comunidad estuviera ya toda pavimentada. Bueno, pues esta es la forma que tanto su servidor, como el ayuntamiento, como la administración, pues tenemos que decirles gracias. De alguna manera, yo siento ese compromiso aquí con la comunidad de Chuchupecheo y la única forma de decirles gracias al apoyo que ustedes siempre nos han brindado, pues es tratar de trabajar para ustedes, ver cómo va mejorando. Pronto vamos a ver cómo toda la calle va a cambiar porque la gente se anima, mejora las fachadas de la casa, porque cuando tenemos las calles pavimentadas, mejora la autoestima. Ahora ya salgo, ya sé que no voy a caer a lo de asal, ni voy a tener que llevar un par de zapatos, uno para salir de la casa y otro para llegar al trabajo. Bueno, pues hoy ya cambia y lo hemos visto en las comunidades, cómo mejora la autoestima cuando se mejora, cuando se pavimenta una calle. Ahorita está este deslote sin construir, a lo mejor al rato va a haber clientes que les quieran comprar ahí a esas personas de los lotes. Bueno, pues así es, pronto va a mejorar y todavía, bueno, pues queda toda esa parte que es de aquí, de la comunidad, todavía ahí me faltó que nunca pudimos concretar ahí una plaza pública, era la intención ahí, porque lo que le falta ya aquí, como su placita cívica ahí para que ya quede así como todo un pueblito ya en forma, ya he hecho, ¿no? Bueno, pues hoy a la vez también quiero aprovechar, miren, yo ya, a mí solo me quedan 39 días, cada periodo de presidente tiene 1095 días, y una vez vine hace 12 años y les pedí la oportunidad de ser diputado, y gracias a su apoyo logré ser diputado local. Después vine y les pedí la oportunidad para ser presidente, y esa oportunidad fui el primer presidente que duró 6 años aquí en el municipio de Penham, dos periodos de 1095 días. Hoy ya solo me quedan 39 días, prácticamente ya estamos cerrando la administración, llegando a ese fin, y bueno, pues precisamente por eso aprovecho para decirles gracias, decirles gracias a ustedes, a todos los ciudadanos, porque gracias a ese apoyo que ustedes me dieron, bueno, pues este, tuve el honor de ser el presidente municipal de Pénjamo, y me siento muy contento, no satisfecho porque hay mucho que falta, como les decía, aquí mismo en la comunidad, bueno, pues falta mucho por hacer, pero este, se tienen que mantener ustedes como comunidad, pues organizados, seguir trabajando con las administraciones que vengan, pues para que la comunidad siga cambiando, que vaya progresando, que vaya avanzando, y que no se nos quede ahí estancada la comunidad, la comunidad tiene que seguir avanzando, les digo que las comunidades es como algo, algo vivo, porque atendemos una necesidad, pero nos falta otra necesidad, ¿por qué se tuvieron que hacer ampliaciones de red eléctrica? Bueno, porque la comunidad creció, hay más casas y hay que hacer ampliación de red eléctrica, ampliación de agua potable, ampliación de drenaje, porque las comunidades están vivas, van creciendo, y por eso hicimos esas ampliaciones aquí también de drenaje y de agua potable, bueno, pues van creciendo las comunidades. Entonces, pues, ¿cuál es hoy? Primero, pues, ya decirles gracias por ese apoyo, cada que vine yo aquí a su comunidad, pues siempre me sentí bien atendido, me sentí recibido, bueno, pues les digo gracias por todo el apoyo que siempre me brindaron ustedes, y la invitación a que siga, entre mejor se organice una comunidad y trabaje más unida, bueno, pues más va a progresar, ¿no? La invitación a decir, como comunidad hay que trabajar todos unidos para que siga progresando y siga adelante la comunidad. Hoy da mucho gusto saludarlos, que tengan muy buena tarde y que Dios los bendiga a todos. Agradecemos el mensaje de nuestro presidente municipal. Vamos a invitarles a todos ustedes a que acompañen a nuestro presidente municipal, al delegado, al padre Enrique, al ingeniero Francisco García, a todos, todos juntos, vamos a hacer el corte inaugural, vamos a cortar ese listón simbólico para formalmente dar por inauguradas estas calles de su comunidad. ¡Vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar! Y ahí está realizándose ese corte simbólico, ese corte inaugural de listón. Y una vez realizado el corte simbólico del listón inaugural, no nos resta más que agradecer su apoyo y su confianza. Juntos lo logramos. Juntos avanzamos.